¿Qué sé qué voy a hacer sin esta locura? El sueño es realidad Más bien que nunca yo, siento las lágrimas Que se vieron bien de todos las que honrar ¿Por qué te conocí? La vida sea, que me hagan feliz, así no más Si tú quieres, si tú querés, tú me gustas ¿Por qué me vamos a enamorar? ¿Qué voy a hacer sin esta locura? Es mi corazón y lo demás Mi vuelta se va, me demora ¿Y dónde más en mí puedo estar? ¿Qué voy a hacer sin esta locura? ¿Qué voy a hacer sin esta locura? ¿Por qué me vamos a enamorar? ¿Cuál hagan un plab��ado? ¿Por qué te conocí? ¿Por qué te conocí? Ya la sigo más Si pudieras en mi corazón Me he escuchado Por eso no me gusta enamorar Porque me conocí Pero ya sé Si no te digo eso Y no te vas Y yo he de la piedad Te voy a recordar En donde no tengo Te voy a recordar En donde no tengo